Yo nunca forzaré a alguien a elegirme. Si crees que puedes encontrar a alguien mejor adelante, no te voy a detener. La vida es muy corta para retener a alguien que no está seguro de quedarse. Y yo quiero ser una elección, no una opción obligada. Yo merezco a alguien que vea mi valor, que entienda lo que puedo aportar en su vida. No quiero que se quede conmigo por miedo a la soledad o por ser un simple hábito. Quiero a alguien que se quede conmigo porque no se imagina una vida sin mí. Así que si tú crees que tu felicidad está en otro lugar, tranquilo, no me voy a poner en tu camino. Y mientras eso pasa, yo seguiré viviendo mi vida feliz y a mi manera. Porque mi felicidad nunca dependió de tu presencia.